Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, el tema del día, Vela en cierta forma levanta la mano, dice aquí estoy presente, se puede negociar, tengo prioridades en la vida, pero también la selección sería algo interesante más adelante. Es necesario para el tri, si hablamos de talento y hablamos del Carlos Vela de la última temporada, de hecho de las últimas dos temporadas en San Sebastián, claro que le vendría bien a la selección contar con un jugador como Carlos Vela. Ahora, también creo yo que si las cosas se hicieran mejor en el fútbol mexicano, no sería necesario contar con este niño berrinchudo, que ahora ante esta situación complicada el tricolor, pues sabe que tiene la sartén por el mango. Siempre se harán bienvenidos, señor López Olvera, a jugadores que le puedan aportar algo al tricolor. Hay que ser sinceros también, Vela nunca ha sido relevante para la selección mayor, fue muy importante en 2005 para una selección sub-17. Sus momentos brillantes con el tricolor mayor han sido escasos, y en buena parte por su actitud, por su falta de compromiso en ciertos momentos, y ahora ante este lío en el que está metido el Chepo de la Torre, la federación, el tricolor, bueno, pues Vela por ahí le recuerda que él podría ayudarlos en algún momento, pero también bajo sus condiciones. El barco de la selección mexicana se está hundiendo y se necesitan salvavidas. Si las cosas hubieran estado de otra manera, nadie estaría hablando de Carlos Vela, de su berrinche, de sus desplantes para la selección mexicana, de este niño que hoy ya incluso habla más como un español y no como un mexicano, pero la verdad es esta, hoy Carlos Vela, hoy Lucas Lobos, hoy Chaco Jiménez, todo mundo, todo mundo que sea para ayudar a la selección mexicana. Lamentablemente, todos los que alguna vez le han dicho que no le han dado la espalda, o ni siquiera habían sido tomados en cuenta, hoy se necesitan para esta selección mexicana. Las cosas están así de esta manera. Chepo necesita argumentos para poder llegar al Mundial y convencer a una afición que está totalmente cansada. Y Carlos Vela tiene talento, Carlos Vela está pasando por un gran momento, y aunque a muchos nos dé coraje de que se siga hablando de cuándo Carlos Vela nos va a dar la oportunidad de verlo con esa peñera verde, la verdad es que se necesita un hombre como él para cambiar la historia de un tri desangelado. Es cierto, la Copa ahora dejó algo en claro que ya platicamos ayer. No sobra, no abunda talento en el fútbol mexicano como para pensar en competir al nivel que se necesita para hacer un Mundial de quinto partido, de semifinales, más adelante obviamente Carlos Vela es un jugador talentoso. La selección tendrá que preocuparse primero, antes que en Carlos Vela, en sanar las heridas que tiene el grupo actual de jugadores con el seleccionador nacional. Después ya se pensará en Carlos Vela, en Jonathan Los Santos y los que vengan. Y aquí están los números de Carlos Vela con la selección mexicana, ha estado en un total de 37 convocatorias, ha disputado 35 partidos, de los cuales 23 los ha jugado como titular por un total de 1934 minutos, 9 goles con la casaca verde, eso es el aporte de Carlos Vela que aún tiene que consolidarse en Europa y también le debe, me parece, a la selección mexicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.